Más de 100.000 dosis de vacunas han sido suministradas a la población en Portomón entre vacunas Sinovac y Pfizer. La información fue entregada por el director de salud municipal Miguel Aravena, quien dijo que se ha desarrollado un gran esfuerzo por avanzar con las etapas dispuestas para la inoculación. En el área rural se logró llegar a los sectores más apartados, aunque restan vacunas para adultos mayores. Que ahí es donde estamos un poquito en deuda, porque si bien se vacuna una gran cantidad de adultos mayores en la primera dosis, nos falta un poco de la segunda dosis que nos han llegado todo lo que nosotros querisiéramos todavía. Así que nos falta un delta y que tenemos que mejorar en la comuna, pero va a depender también de que las personas se acerquen y nosotros aquí tenemos los vacunatorios abiertos para poder administrar vacunas. Pero en general la campaña ha sido muy exitosa en la comuna completa, y hay más del 40% de la población objetivo vacunada. Se estima que entre abril y mayo ya se debiese tener a más del 80% de la población inmunizada. En relación con la influenza, Aravena confirmó que la vacunación comenzó con grupos correspondientes a funcionarios de la salud. Hay que recordar que la vacunación, a diferencia de la vacunación de influenza, a diferencia de la vacunación contra el coronavirus, es obligatoria para los funcionarios de salud. No es, acá ningún funcionario debería no administrarse la vacuna. Así que es obligatoria, comenzó esta semana, y va a ir también por grupos prioritarios, porque ahí está más definido los grupos que son adultos mayores, embarazadas, niños menores de 6 años, y funcionarios de salud, docentes. Entonces se viene viendo en un cronograma, pero que es diferente a lo que es de CoronaVac. El director de salud municipal en Puerto Montt hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención, a pesar de haber recibido la primera o segunda dosis.